Los transportistas unidos del Distrito Federal anunciaron en conferencia de prensa que en los primeros minutos de este martes llegaron a un acuerdo con el gobierno del Distrito Federal que les autorizó un incremento general en el transporte público colectivo concesionado de un peso a partir del próximo miércoles 3 de abril con el compromiso de mejorar la seguridad y la calidad del servicio. Hoy se incrementa en un peso de manera general, así es como está. Y obviamente, si les comentamos, no entra en operación hoy, entra hasta el próximo día miércoles que estamos, me parece que a 3 de abril y vagonetas, será de 4 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros. De 4.50 para un recorrido de 5 a 12 kilómetros y de 5 pesos para más de 12 kilómetros. En el caso de los autobuses, el costo será de 5 pesos para una distancia de hasta 5 kilómetros y de 6 pesos para más de 5 kilómetros. El servicio nocturno que se presta de las 23 horas a las 6 horas del día siguiente tendrá un costo adicional del 20%. Este es el incremento que se tiene contemplado y que fue acordado con el gobierno del Distrito Federal. El gobierno publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo para la nueva tarifa. Los transportistas unidos del Distrito Federal revelaron que a lo largo de las siete semanas de diálogo en las mesas de trabajo con el secretario de Gobierno Héctor Serrano Cortés y el secretario de Transporte y Vialidad Rufino León Tobar revisaron el estado general de transporte en la Ciudad de México, su situación respecto de otras ciudades de nuestro país y el resto de América Latina. El desarrollo de la economía mexicana hizo impacto tanto en el transporte como en el bolsillo de todos los mexicanos. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.